Amadísimos hermanos, tengan todos muy buenas noches. Entremos a rezar muy agradecidos porque hemos vivido esta jornada en alabanza a Dios y aún en medio de las dificultades que hayamos experimentado, Él ha estado con nosotros, nos ha sostenido de la mano. Demos gracias. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos nuestro examen de conciencia, pidamos perdón por las situaciones del día en las que no hemos amado o hubiésemos podido amar más. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cuando la luz del sol es ya poniente Gracias, Señor, es nuestra melodía Recibe como ofrenda amablemente Nuestro dolor, trabajo y alegría Si poco fue el amor en nuestro empeño De darle vida al día que fenece Convierta en realidad lo que fue un sueño Tu gran amor que todo lo engrandece Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte De pecadora injusta e ilumina La senda de la vida y de la muerte Del hombre que en la fe lucha y camina Jesús, Hijo del Padre Cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día Concédenos la paz y la esperanza De esperar cada noche Tu gran día Amén Digamos juntos, hermanos Ten piedad de mí, Señor Y escucha mi oración Demos gracias con el Salmo 4 Porque el Señor ha hecho maravillas Al resucitar a Jesucristo de entre los muertos Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío Tú que en el aprieto me diste anchura Ten piedad de mí Y escucha mi oración Y vosotros, hasta cuándo ultrajaréis mi honor Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño Sabedlo El Señor hizo milagros en mi favor Y el Señor me escuchará cuando lo invoque Temblad Y no pequéis Reflexionad En el silencio de vuestro lecho Ofreced sacrificios legítimos Y confiad en el Señor Hay muchos que dicen ¿Quién nos hará ver la dicha Si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor Has puesto en mi corazón Más alegría Que se abundara en trigo Y en vino En paz me acuesto Y enseguida me duermo Porque tú solo, Señor Me haces vivir tranquilo Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ten piedad de mí, Señor Y escucha mi oración Con el Salmo 133 Estas palabras que vamos a rezar Nos ayudan A que nuestra alma Esté en vigilancia Durante toda la noche Habitar en el templo Y vigilar Orar nuestra alma Despertará Rezando Durante la noche Bendecida al Señor Y ahora bendecida al Señor Los siervos del Señor Los que pasáis la noche En la casa Del Señor Levantad las manos Hacia el santuario Y bendecida al Señor El Señor te bendiga Desde Sion El que hizo cielo Y tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Durante la noche Bendecida al Señor Del libro del Deuteronomio Escucha Israel El Señor nuestro Dios Es solamente uno Amarás al Señor tu Dios Con todo el corazón Con toda el alma Con todas las fuerzas Las palabras que hoy te digo Quedarán en tu memoria Se las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas Estando en casa Y yendo de camino Acostado Y levantado Tengamos presente En esta noche El Señor es uno Solo Él A Él solo adorarás Pidamos que nos dé esa gracia En el descanso En el descanso de esta noche Digamos En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Tú el Dios real Nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Ahora Señor Según tu promesa Puedes dejar a tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Han visto a tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar A las naciones Y gloria De tu pueblo Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos Con Cristo Y descansemos En paz Guárdanos Señor Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre La alegría del Señor Sea esta noche Nuestra fortaleza Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Amén Jesús Feliz noche para todos Buen reposo Muy unidos en el amor del Señor Y en los brazos De Nuestra Señora Amén Jesús Amén